En la víspera de la carrera de la Titán de la Mancha, el ambiente en la zona de salida era impresionante. En la tarde del viernes, el nuevo entorno de la Plaza de Toros y la zona de entrada al recinto ferial estaban abarrotados. Cientos de corredores recogían sus dorsales y entre ellos lo hacían grupos organizados, como los corredores de la Asociación Deporte y Trasplante de España, a los que acompañaba el concejal de deportes que se refirió a la universalidad de esta prueba. En la que potenciamos que hay mucha vida después de un trasplante y que el deporte es salud para nuestros trasplantes. Hay trasplantados de órganos aquí de riñón, hay trasplantados de médula ósea y venimos de diferentes puntos. Venimos de la zona de Andalucía, de la zona de Valencia, de la zona del norte, de Madrid. Ya estuvimos aquí en el año 2018 y fue una experiencia genial, maravillosa. Yo creo que es una prueba que podemos calificar que es válida para todos los deportistas, porque en este caso tenemos el ejemplo de trasplantados, tenemos también el ejemplo de discapacitados y personas que van desde jóvenes a personas mayores con más de 60 y 70 años. La Asociación de Transplantados de España ya participó en ediciones anteriores de la TITAN y su intención es seguir participando en años sucesivos. En esta ocasión venían 12 corredores de la Asociación Española dispuestos a correr la prueba corta, la de 100 kilómetros, teniendo en cuenta que su condición de trasplantados, como explicaba uno de los corredores, con un trasplante de riñón desde hace 17 años. Entonces nuestro esfuerzo es bastante o un poco mayor que al resto de personas. Son 110 kilómetros los que vamos a hacer y bueno, esperamos que con nuestra participación se lleve a cabo nuestra intención que es promocionar la donación de órganos y médula ósea y a la vez el deporte en personas trasplantadas. Una vez que estamos trasplantados tenemos que mover el órgano y hacer el deporte adecuado a cada uno y según el médico nos vaya diciendo. Esa es nuestra misión aquí. Estamos encantados de que un grupo de ciclistas como es este grupo de trasplantados pues venga a participar en esta prueba que ya la han hecho en otras ocasiones pero con ello damos la oportunidad de que otras personas con otros problemas de otro tipo, con minusvalías o lo que sea, puedan participar en la Titán de la Mancha sin problemas. Además del hecho de hacer deporte y llevar una vida sana, esta asociación nacional también asiste a estas pruebas deportivas para promover la donación de órganos en vida o la donación de sangre. En mi caso estoy vivo aquí gracias a un donante de médula ósea. Mañana es el Día Internacional de Médula Ósea y coincide con la efeméride de esta participación y esta carrera. Así que una vez más animar al público y a la ciudadanía en general donar sus órganos y la médula ósea que gracias a eso hoy personas como nosotros tenemos una segunda oportunidad de vida, siempre fuerte. Pocas horas antes de la primera salida de las Titán, que sería a las seis y media de la mañana del sábado, la ciudad recibía a los miles de participantes y sus familias y amigos mientras se ponían a punto todos los dispositivos necesarios para garantizar el éxito de la carrera. También se llevaba a cabo una acción solidaria, una masterclass a beneficio de la Asociación Supernenas que también participaría en esta nueva edición de la carrera.